Bueno, os damos la bienvenida, os hemos preparado, es la primera vez que se hace este concurso es un juego que hizo que se separasen Sony y Selena, o sea que mucho cuidadito, se trata de... Prestigio 0 Así es amigos, en este juego tan sencillo todo vuestro prestigio se pone en juego Vamos a poner dos fotos y con el nombre del personaje de la primera foto y el apellido de personaje de la segunda foto, tenéis que decir el nombre completo del personaje misterioso Efectivamente, entonces el marcador de prestigio que tenéis está en cinco puntos entonces si no acertáis, bueno, el que lo acierte se le sube uno y los otros dos bajan un punto de prestigio Tenéis cinco que es el que pone en el CIS que tenéis realmente en la vida real, os lo jugáis aquí en este concurso Es muchísimo prestigio, eso está muy bien Vamos con la primera y vais pillando en el rollo Ah, otra cosa, hay que decir el nombre completo, no vale empezar e ir resolviendo Claro, no vale decir el nombre, este es Manolo... Antonio... Tiene que ser del tirón El que lo sepa lo dice, ¿no? El que lo sepa lo tiene que... Pepe Pérez Pero no se puede empezar, o sea, la norma dice... Tienes que saber el apellido Hasta que no salgan las dos fotos, nada Tú tienes que tener en la cabeza el nombre completo Vale, vale No vale empezar por el nombre y pensar el apellido Lo vais a entender enseguida, vamos con la primera ¡Acción! Abraham Mateo Eso es, perfecto Gracias Hay que decirlo así, Abraham Mateo, no vale decir Abraham... Muy bien, porque si te das cuenta, Santiago ya no habla, porque está concentrado Sí, sí, sí Él es competitivo Como podéis ver, Santiago ha ganado un punto de prestigio Y vosotros habéis perdido un punto de prestigio De hecho, pues vuestras caritas se van poniendo así como... Así que esforzaos Gracias, eh Vamos con la siguiente Lo que quieras Alejandro Santos ¡Ahhh! 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 ¡Maldición! 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 Esta la sacáis Este la sacáis, vale Acción Actriz Cómica Paz Padilla ¡Paz Padilla! ¡Paz Padilla! ¡Paz Padilla! ¡Paz Padilla! ¡Paz Padilla! ¡Paz Padilla! Increíble, Santiago, seguro está Que damos el prestigio de España ¡Paz Padilla! ¡Paz Padilla! Estás muy focus, eh ¡Qué tío! Muy bien Es increíble Mientras tanto, estáis en dos ya, chicos Sí Intentad recuperar Bueno, pues como nacimos, más o menos Vamos a ser Venga, vamos con la siguiente ¡Acción! ¡Paco León! ¡Vamos! Muy bien, Pablo Que recupera Un puntito de prestigio Y le resta uno a Santiago Yo no voy a decir ni una, eh Ernesto se queda con un punto de prestigio ¿Lo has decidido? A ver, es que a Ernesto no le gusta Pero va a ganar Ernesto Prestigio cero Puede ser ahora prestigio cero, eh Cuidado No le gustan nada los concursos Por eso te lo hemos preparado Vamos con la siguiente ¡Acción! ¡Enrique Rubio! ¡Santiago! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Santiago? Sí, no ¿Ha sido Santiago o Pablo? ¿Quieres pedir el bar? El bar Vamos a ver el bar ¿Cómo que Santiago? Yo creo que ha sido Santiago Pero vamos a ver el bar ¿Podemos poner repetición? Oye, os voy a dar un truco Cámara hiperlenta Para Ernesto Sí Mira primero el apellido Porque el nombre suele ser más fácil A ver A ver ¡Enrique Rubio! Sí, Santiago Segura Yo creo que sí Santiago Segura Se lleva otro punto Deja Deja a dos Con dos puntos a Pablo Ernesto está en cero Y Ernesto con cero Venga, acción Kiko Rivera ¡Vamos! Se ha pasado el juego Santiago Segura Madre mía Increíble Lo bueno es que Ernesto Ya no te pueden quitar más puntos Que está guay O sea Me va a salir a deber Estás estable Estás debiendo Sí, sí, es increíble Venga, una más Vamos allá Compositor Cantante Tócate Klaus Nacho Ortega Nacho Cano Nacho Cano Nacho Ortega Nacho Ortega 10 Prestigio 10 Prestigio máximo Para Santiago Segura Nacho Ortega Soy Bueno yo Hostia, le has quitado Todo el prestigio A tus compañeros Y pobrecito El famoso Nacho Ortega O le he mandadoos un beso Bueno Ya está Dejamos el juego Un poco más Un poco más A ver si recupera Por lo menos uno Ernesto Eso sí que lo dejamos Por mí no lo hagáis Venga, acción Un actor Muy famoso King Gutiérrez Que está insoportable Él tiene una velocidad mental Es un abuso Es un juego Que se me da bien A ver Os tengo que decir una cosa Como el siguiente No lo acertéis vosotros Vale Va a ser muy grave Espera Yo debería tener un once Sí, sí Es que ya no da Te lo has pasado Te lo has pasado Es el máximo Vale O sea que no me quitéis una hora Cuando lo diga No se sabe Esa es la que tienes a deber No se sabe En lo que han preparado Claro, la ponemos nosotros A la norma Así que tranquilo Venga, acción Joaquín Reyes ¡Guau! Es que es tremendo Vamos a dejar este juego Os voy a decir una cosa Es que también estos son un poco Pringuis Sí En cuanto ha dicho Esta la debéis saber vosotros He pensado yo Será alguien de Chanante Es que es muy listo Soy espabiladillo Bueno, en este momento ¿Cómo ha quedado el marcador? 10 de 10 Santiago Segura Pablo y Ernesto Tienen más prestigio que Felipe Ernesto ¡Feliz Navidad! Me la cambio Están impresionantes en la película No hay que perderse la película Este viernes Este viernes Por favor ir a verla No por nosotros Por vosotros Vais a ser felices Nosotros disfrutamos Cuando la gente disfruta Claro, claro La sonrisa de un niño No, no, pero hasta tú Te lo pasarás bien Vente a ver la película Vamos a ir a verla Serás mejor persona Que eres un Grinch Últimamente Tienes que ir a verla